Transparencia Bueno, es lo que os decía. Hoy lo que quería discutir es ¿Por qué Transparencia? Porque es un tema que me han ido últimamente. La Transparencia es la Transparencia política Mucha gente se llena la boca, hay la nación democrática Incluso hay partidos que no desesperarías Pero el por qué y el de dónde a veces no queda claro. Entonces es la intención. Y no solo Transparencia sino como Transparencia es radical Es ir un paso más allá de los típicos discursos narrativos de Transparencia y que vemos un poco más adelante. Entonces quería empezar por definir un poquito el concepto de Transparencia Si pensamos en un sistema compuesto de varios elementos, puede ser lo que sea un grupo de personas, un grupo de organizaciones La Transparencia tendría definida por la cantidad de información que se comparte dentro del sistema y la calidad de la información y la cantidad de conexiones por las que fluye esa información Entonces en un sistema con total conexión y con una buena cantidad de calidad de información tendríamos altos niveles de de Transparencia Un recente estudio de la Universidad de Java mide la calidad de la Transparencia del sistema transparente basado en estos cuatro valores que se podemos recortar para después los problemas incluyentes. Son muy simples. En realidad es la disponibilidad de la información si está fuera al alcance de todos o no la accesibilidad, como una vez que esté publicada o puede estar oficialmente al alcance de quien quiera pero al menos muy accesible por ejemplo a ese proceso sumario que si estás incluido en el proceso judicial puedes acceder y verlo pero tienes que trasladar por ejemplo a Pamplona ese es donde está y tienes media hora para entrar a la cocina y echas un vistazo, no puedes hacer copies, etc. Es un ejemplo un poco extremo pero es para que tengamos un aspecto de accesibilidad. Proporcionalidad es también me parece muy importante porque esperamos que la transparencia venga de organizaciones que tienen una influencia importante sobre la sociedad que no siempre es gobierno como bien sabéis las empresas no tienen efectos muy nocivos o positivos o negativos pero efectos en nuestra vida. Entonces la proporcionalidad es cuanto mayor efecto o influencia tengas sobre la sociedad más transparente debe ser. Y luego la accionabilidad. Es decir que esta información por el hecho de que esté disponible no siempre quiere decir que puedas cogerla y utilizarla para tomar un tipo de acción o hacer un tipo de reformación. Entonces, basado en estos cuatro valores es como se mide la calidad de un sistema transparente. Si el sistema que hemos mencionado antes fuera nuestra sociedad pues tendríamos un poco esta situación en la que tenemos partidos políticos y políticos y direcciones internacionales tenemos medios de comunicación tenemos grandes empresas tenemos grandes empresas que son medios de comunicación tenemos ONGs y luego la sociedad civil. Todos formamos parte del mismo sistema. Pero dentro del mismo sistema sabemos que no estamos todos en la misma posición de poder evidentemente. Entonces aquí es donde se pone la primera gran división entre tipos de transparencia. La transparencia hegemónica y la transparencia neocrática. La transparencia hegemónica es la que viene impuesta desde arriba. Desde el poder hacia la sociedad civil. Y eso es un tipo de transparencia pues transparencia muy asociada con el mundo de los negocios y economía. El Banco Mundial tiene muchas políticas de transparencia para favorecer negocios. Luego en Reino Unido hay mucha transparencia pero está muy asociada por ejemplo a la sanidad. A cuantos restaurantes han tenido inspecciones de sanidad. Entonces puedes mirarlo en internet. pero siempre con el objetivo de hacer el sistema de consumo más eficiente. Es decir que el cliente tenga más opciones y sepa exactamente qué opciones está tomando y demás. Mientras la transparencia democrática es el contrario. Viene desde abajo de la sanidad civil exigiendo a aquellos que están en el poder y por eso como poder y no gobierno pues ahí es muy bien que el poder económico es tan o más importante que el político. La transparencia democrática viene desde abajo y exija al poder que sea transparente no solo ya técnico o económicamente sino también políticamente. Ah, no. ¿Crees que el efecto económico está por encima del político en este momento? Sí. Sí. En la gran mayoría de los casos sí. Por eso es importante meternos en ese campo también. Entonces una vez establecida esta diferencia evidentemente la transparencia radical de la que hablamos la transparencia política es esta. Y es importante desde el punto de vista social y para democrática. Entonces si ponemos si intentamos poner un rango de menor a mayor en lo que es transparencia tenemos por un lado la demónica presupuesto técnica y más bien representada por el Banco Mundial como comentaba. Luego hay diferentes niveles de transparencia que hay en diferentes países normalmente dado por nuevas legislaciones sobre transparencia estas se llaman Freedom of Information Act que son de mayor o menor calidad por ejemplo la española papel mojado desde que salió. Pero bueno depende de la calidad que tengan pues se alcanza mayor nivel de democracia. Luego tenemos la democracia política que sería la más transparente de todas que representan en este caso por Wikileaks porque en mi opinión hicieron el mayor ejercicio de transparencia democrática que ha existido hasta el momento. Entonces la acción de Wikileaks que comentaremos después es como la que marca el límite. Más allá estamos ahora mismo en un campo ya desconocido. Es decir a dónde vamos a partir de ese evento y a partir de las exigencias de transparencia democrática cuáles son los pasos que tienen que tomar los gobiernos y si tienen que tomarlos constituciones también económicas y es en este espacio donde creo que nos estamos encontrando ahora mismo. Si nos gustaría mostrar cuál es la línea roja es decir la izquierda de la transparencia hegemónica que es un poco el mínimo que nos cae pues ya sin eso tenemos situaciones no democráticas como de grandes monopólicos como de anarquías o burocracias y ya tenemos como de tabulas, guerras, precios democracales. Muchos países occidentales que vengan avanzados y democráticos se encuentran en esta zona como ya sabéis. De hecho salió hace un poco un estudio de la Universidad de Stanford diciendo que Estados Unidos ya no es una democracia es una democracia totalmente dominada por poderes económicos. Entonces sobre este punto es donde se encuentra el occidente y bueno ya muchos países en vías de desarrollo y por la democracia mucho más allá hay mucho trabajo por hacer. Entonces quería mostrar un ejemplo de lo que es transparencia radical. No sé si alguien es una esta frase que salió en los medios hace unos meses y se montó igual pasó más en los medios anglosajones pero bueno no le falta que lo traduzca pero fue Victoria Luna que es la vicesecretaria de Estado o sea la viceministra de exterior estadounidense para asuntos europeos y asiáticos. O sea tenemos a Obama tenemos a John Kerry y luego tenemos a Victoria como nos pasaba desde el paso de Europa desde el punto de vista estadounidense. Dijo esto que se juega la Unión Europea en una conversación filtrada que está en YouTube al alcance de todos y lo gracioso es que fue esta parte la que tuvo impacto en los medios. Oh ha dicho que se juega la Unión Europea que es cándale, etc. Pero lo curioso es que eso fue parte de una conversación de casi ocho minutos que tuvo como decía esta grabada en YouTube bueno estos son los principales titulares que no se ve muy bien que están pequeños pero todos insisten que ha dicho que se juega la Unión Europea etc. como que se le ha escapado la F-Bomb hacen un poco sensacionalista el asunto. Bueno en realidad era una conversación ocho minutos que estaba teniendo con el embajador de Estados Unidos es una conversación absolutamente seria en la que eh están cocinando el próximo gobierno de Ucrania eh mencionan a estos tres personajes hoy por hoy a un primer ministro de Ucrania no lo era donde salió esta conversación este era el candidato de Merkel el candidato europeo y este es el líder del grupo neonazi que era el que está encabezando un poco las protestas y la violencia esta conversación ocurrió cuando Yanukovych aún era presidente que las protestas estaban como en su auge y estaban decidiéndose un poco que iba a pasar eh es una conversación que fue filtrada por los rusos los americanos nunca han dicho esto no somos nosotros de hecho estaban como culpando a los rusos y autoinculpándose y dicen así la conversación es auténtica entonces sería un fenómeno muy curioso porque eh la reacción en general de la información internacional no fue descartado de cómo se atreven a filtrar esta conversación cómo se atreven a mostrar esto al mundo fue como bueno pues más de lo mismo ya ha pasado antes ya es un poco parte de lo que tenemos que lidiar vamos a lidiar con ello entonces eso explica un poco por qué los medios solo se fijan en la palabra de Isai Cho es jugada europea en vez de esto se descarga esto es lo que está pasando realmente además Victoria Lula no es una persona que ha invertido miles de millones de dólares en los últimos diez años en Ucrania financiando a oposición a medios etcétera para intentar interlocar a Yanukovic es algo que en Estados Unidos es ilegal un gobierno extranjero en Estados Unidos no puede ser hacia las políticas y es parte sin ningún miramiento entonces lo curioso era eso que se quiptrara que se viera un poco por normal y hay otro video en Youtube muy interesante que es la rueda de prensa que tuvo que daría ante los medios americanos después de esto y es muy curioso porque los periodistas yo creo que tienen una actitud que en realidad ni siquiera había falta que estuviéramos aquí porque ya está todo en internet las preguntas que debíamos hacer son un poco peroguillo y sus respuestas eran muy peroguillo por supuesto muy evasivas pero tenían todos como una sonrisa atorcida y dicen que bueno estamos montando un teatro absurdo entonces esa es la una de las lecciones que vamos a aprender de este caso Lula con transparencia radical es decir estábamos escuchando una conversación de la vicesecretaria con su embajador y todos sabemos exactamente que es lo que está pasando el programa en los servicios de inteligencia rusos y por supuesto hace directo a Youtube que es súper curioso en vez de utilizar sus propios medios rusos y que luego llevan a los americanos etc. o lanzaron a uno Youtube y eso es bien que tenían no sé cuántos millones de visitas en menos de 24 horas entonces creo que hay tres lecciones importantes que vamos a aprender del casco Lula una es cómo podría ser la diplomacia o quizás cómo será la diplomacia internacional dentro de no tanto el nivel de el turismo y el nivel de transparencia entre gobiernos y cuánto nos dejan ver y cuánto nos dejan ver en la historia de la diplomacia ha habido antivajos bueno Maciabello no estaría muy interesado en la transparencia radical por ejemplo Woodrow Wilson que fue presidente de Estados Unidos a los principios de siglo y fue bastante polémico porque fue que como inició la política de maltratar a Sudamérica y bueno aprovecharse del resto del continente y inició una política expansiva exterior un poco agresiva pero a la vez como lección de la primera guerra mundial sí que insistió mucho en crear instituciones que fueran mucho más abiertas en cuanto a diplomacia y fue un poco el precursor de que ahora funcione la ONU como funciona el Consejo de Seguridad de la ONU tiene las sesiones abiertas la asamblea general de la ONU estamos acostumbrados a la televisión y demás pero antes de la campeonera guerra mundial la diplomacia se hacía en grandes despachos por élite y nadie se ha enterado de nada pasamos a Kissinger que bueno que con un periodo de Kissinger intereses nacionales de Estados Unidos y punto Carter tuvo una época del turismo que daba pie a que mucha gente tuviera voz en países más pequeños vamos a estar en los medios George Bush cambio radical una política basada en la militarización y en el unilateralismo y luego tenemos el no es que aparezca internet pero tenemos la nueva ola tecnológica de internet los nuevos móviles las nuevas tecnologías de CSM y las redes sociales y todo internet se hace aún más flexible y se hace aún más presente estamos hablando básicamente después de Bush a menos de 2009 2010 2011 se crea como un nuevo espacio que se ha definido de hiperconectividad social donde todos nos encontramos y todos hablamos de lo mismo y es en ese contexto donde ocurre Wikileaks y sus filtraciones Wikileaks como bien sabéis se filtró más de 750.000 documentos divididos en dos grandes paquetes el primero fue archivos de guerra archivos de combate de Germanistán e Irak y el que quizá más impacto tuvo internacionalmente fue de los cables diplomáticos de la diplomacia estadounidense que era básicamente pues otra ciencia de transparencia radical a lo largo de un año de diplomacia estadounidense disponible para todo el mundo a mí me llamó mucho la atención y por eso un poco acabo colaborando con el partido Wikileaks y demás primero porque no estaba defendiendo los intereses de ninguna organización ni de ningún país no se iba a beneficiar económicamente entonces creo que genuinamente lo estaba haciendo porque yo creía que era lo mejor para todos a las claras está que no la he ido bien personalmente o de su vida sea como está mucho peor la ira de la soldada Mamani que le han caído 35 años es decir que era un esfuerzo genuino y si volvemos a los cuatro valores de antes de cómo democrática ha sido la transparencia de disponibilidad accesibilidad proporcionalidad y accionabilidad este es el mayor ejercicio si la transparencia radical democrática ha sido hecho nunca porque además hicieron el esfuerzo no solo de desplazo decían bueno si has puesto 750.000 documentos en internet ahora que quien va a ir ahí buscar lo que es importante comunicarse a los demás entonces junto a la de Guardian hay un libro muy interesante además al respecto cuenta mucho cómo ha analizado y que hagan sistemas de búsqueda y hacerlo todo lo más accesible posible para que realmente tuviera valor porque aún a día de hoy no se ha explorado ni el 5% de la comunicación y vamos se encuentran joyas y los medios no lo han hecho los medios no tienen la mayor exposición de información sobre diplomacia internacional no la estamos usando peor aún el Departamento de Estado de los Ministros de Estudios americanos prohíbe que sus funcionarios accedan a la página de Wikileaks o sea todo lo que podrían aprender sobre diplomacia prohibido en el mundo académico estadounidense y el mundial tampoco porque están mal vistos en el poco de perroflota para saber los archivos de Wikileaks bueno las lecciones no se pueden aprender entonces el hecho de que esté fuera y esté accesible no quiere decir que se accione lo que se da al final es un concepto importante otro paso importante es que Wikileaks ha hecho que se normalice esta transparencia radical es decir muchos ya comentan que Wikileaks es más que un elemento más dentro del paisaje geopolítico internacional junto a países la ONU y ONG y demás y además ya no es el único han salido Balcanleaks especializados en los Balcanes el partido de aquí se acaba de crear Filtralar luego hay otros muy curiosos como Swasilix de Swasilandia lo que tiene Swasilandia es un país muy salado pero es la única garantía absolutista que queda en el mundo es decir el rey es un sistema feudal medieval por supuesto ni parlamentos ni partidos encima del rey mientras se va de compras a Dubái y el privado esos 15 mujeres pues la población viver pues la columna la pobreza y han salido una serie seguramente serán muy pocos como fue en su momento pero están sacando detalles sobre la vida del rey etcétera que fueron cosas que ya se ha establecido la relación causal entre estos documentos de Wikileaks y el inicio de la primavera sobre todo en Túnez porque el hecho de que la gente en los medios se desprestigió diciendo bueno estos son un poco de hielos entre grandes políticos no, no, no en muchos países el efecto de saber que estaba pasando en sus grandes esperas con el Túnez en Egipto fue la gota y con los vasos no es que creara la revolución pero de hecho Túnez era el país del mundo con mayor usuario de Facebook en proporción del mundo o sea que no es casual y es donde más avanzan ¿no? a Revolución y demás sí, sí, sí efectivamente muy, muy, muy interactiva la población tunecina o sea que no es casualidad que fuera ahí donde la ventana de hecho crearon una página que no sé si llamaban TúnezDix pero cogieron estudiaron todos los documentos relacionados con Túnez y los publicaron creo unos días después de que el chaval este se tendiera a fuego o sea que fue todo una ola de nieve otra lección importante es el papel de los medios como decíamos el hecho de que esta información fuera no quiere decir que llegue tal cual a la población llega filtrada llega tergiversada llega manipulada y además pero claro ahora tienen que jugar con otra variable que somos nosotros es decir, los periódicos ya no son las únicas voces ahí fuera ahora cualquiera que tenga Twitter es periodista y de hecho por ejemplo la última crisis de Gaza he estado siguiendo a gente que eran palestinos sobre el terreno informando de cada bomba que cae entonces bueno hay que hacer un trabajo de saber si la fuente es verídica o no etcétera pero bueno cualquier ciudadano un poquito que le siga la BBC y le siga la Censila etcétera y hay un vídeo que me gustaría mostrarlos que es un anuncio del Garbira que es el titulado que ya lo demuestra muy bien esta relación o nueva relación entre los medios y los demás 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 la primera la mayor la segunda la tercera la primera la última la primera la segunda la próxima la primera la última guadilla por el salón por el el las para ¡Suscríbete al canal! 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 hubo un cuaderno en una habitación de hotel y fue a la llegada que llegó a las manos un periodista que ha sido un post que fue el que creó en el tráfico. Si no, no lo sabría, porque las redes de transferencia existentes no dan acceso a los que hacen esos señores con su capital, etc. Esta máquina de crear realidades, que es lo que es, estaba oculta, está haciendo un poco, y nunca había salido a la luz por light. Ha salido por fe de la infiltración, ha habido la transferencia de la realidad. Esto es un ejemplo, puede ser que sea más poderoso Estados Unidos, pero eso ocurre en todos los países y en todas las circunstancias. Entonces, igual, por intentar esquematizar un poco el asunto, es decir, cómo conviven sistemas políticos de transparencia, yo creo que conviven en un ciclo que vamos a ir viendo punto por punto. Tenemos, suelo empezar en el objetivo de la violencia represiva, es decir, no represivo dictatorial, hay muchos tipos de represión, la racing de, por ejemplo, un tipo de represión, reprimir, etc. Es decir, para mantener el destino de las estructuras de poder, no puedes hacer una solución de democracia pudo, está conocido. Entonces, esto da lugar a las existencias y da lugar a que la gente, como comentábamos antes, no puede ser e-film de información, o lo denuncio, o un asesorcio periodístico, puede ser wikileaks, puede ser un país anormal, puede ser un político arrepentido, puede ser lo que sea, pero será un ejercicio de transparencia radical. Y con esta información alguien intenta accionar, y tenemos activismo, desde que ya está ahí por eso, porque yo la cojo y hago, pues no sé, una asociación, un partido político, o hago lo de los medios, donde se exigen responsabilidades y ya se empieza a dar una confrontación política. Y una confrontación política que en muchos casos puede acabar en las vueltas sociales, como hemos visto muy recientemente, desde 15M a FPA y demás, se daba, bueno, porque hay un descontento, pero porque también se iban acumulando gotas o por lo tanto. Sabes, una prensa, sale el loto, te vas enteras de cosas, te vas filtrando cada vez más, cuanto más información se filtra, más información atrae. Es decir, como que en cuanto se anima alguien a sacar algo, aquí puede dar lugar a vueltas sociales, que pueden llegar a revoluciones como la Ucrania, o cambios de régimen como en Ucrania, en Egipto, o cambios estructurales más importantes, como por ejemplo Islandia, que ha llegado a la Constitución. Estas revoluciones sociales dan lugar a un nuevo gobierno establecido, que con el tiempo, casi por inercia, si no existe la sustitución radical, pues empieza a crear sus propias facciones, sus propias estructuras ilegítimas, que sólo se pueden mantener por secretismo, y que para mantener ese secretismo y esa situación, pues, no se va a dejar. Dentro de este ciclo, yo creo que la parte más importante es esta, porque este es el que rompe la estructura ilegítima. La concentración, la denuncia, es decir, el 6% de lo que está ocurriendo, y intentar hacer algo con ello. Y creo que está muy relacionado con un, como comentaba, KIP-CM, un mundo ocupa y demás. Sobre todo porque yo sigo mucho a Jeff Posty, que es un músico de visores, es un antropólogo digital que estudia el comportamiento de los humanos en la esfera digital, y tiene lo que llama la teoría 3MP, para explicar el origen del 15M, por ejemplo. Que siempre se ha preguntado, bueno, venía ahí la izquierda, ¿no? Algunos incluso le dijo que era la izquierda, ¿sabe? Que tenía una franquicia en la puerta de la solución. Y yo era muy difícil explicar exactamente el origen y la motivación. Él cree que es una combinación de estos elementos, que está liderado por tecnolibretarios, es decir, hackers, abogados especializados en la cultura libre y en los derechos de su propiedad intelectual, etc., y en la legislación sobre internet, y periodistas especializados que siguen el tema y que lo publican. Es decir, el núcleo del descontento está en cómo se gestiona la información. Si nos fijamos, poco antes del 15M, fue el discurso de Alex a la Iglesia en la Feremonía de los Goya, cuando Amon era director de la Academia, que dio lugar a su división y que, básicamente, dejó a la ministra Sinde una idiota, básicamente. Y dijo una frase muy interesante, que no se trata de internautas, se trata de ciudadanos. Porque hasta ese momento llamábamos internautas y decían, bueno, internautas, yo también, yo también he internet, pero parece que estás hablando de un explorador o algo así, no, 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 es que está utilizando uno de los muchos medios que tenemos que, en vez del fax, se mete en un ordenador. Pues esa diferencia que aparece una obviedad, y he comentado antes que iba a haber muchas obviedades de hoy, bueno, es muy importante decirlo y es muy importante que se tenga en cuenta. Entonces, dentro de este ámbito es donde se empezó a crear un poco un movimiento magmático, que fue luego a parar a lo que se llama sector medio, que son otros especialistas que se interesan un poco por lo que está ocurriendo y hacen temas menos asociados con lo que es el movimiento autónomo-libertario, pero bueno, que tiene interés y que puede ser de cualquier profesión, o ni siquiera está relacionado con su profesión, pero se va uniendo y se va creando ya una marea que revienta, que podría ser el movimiento de democracia realidad, que se creó una semana antes del 15M, que tenía un poco de todo, ellos serían el sector medio, y ya cuando revienta en la calle es cuando se une la población general. Yo creo que esto ha explicado muchos movimientos que han sido muy importantes en los últimos 3 y 4 años, y creo que también explica cómo está todo alrededor de la gestión de la información. Pero claro, si pensamos en transparencia radical no es todo perfecto, hay muchas dificultades en hacer más transparentes en muchos sistemas, sobre todo la toma de decisiones. Si estamos hablando de que, por ejemplo, el Consejo de Ministros debería estar televisado en directo los viernes en televisión, sería ideal desde el punto de vista de transparencia, pero claro, es difícil pensar que los ministros van a actuar al cual, en ese evento y no van a salir los mismos, sino que las decisiones que tomen han surgido ahí, en vez de en otros círculos de toma de decisiones, en otros canales, es decir, tomándose un café en su casa, que era en el día anterior, y... Bueno, pobre, uno con amigo no se lo había llegado. Una o una tarde. Esa es pasaste, sí. Sí, sí. Es decir, si el método normal tradicional de tomar decisiones es radicalmente transparente, se van a crear otros canales, probablemente, donde se tomen las decisiones generalmente y luego un poco de paripé. Esto ocurre, por ejemplo, en el urne, donde hacen varios ejercicios de transparencia, no lo llaman radical, es una decisión muy avanzada para realizar proyectos y demás. Todos los... Las reuniones con los comités de decisión, de toma de decisiones, de toma de decisiones, de toma de decisiones, de transestructura y demás, son transparentes. Se van a abrir la pública y la referencia y demás. Y parece que funciona y prácticamente las decisiones que se toman, se toman delante de la federanía, etc. Pero enteramente en el ayuntamiento saben que se están tomando sus cafés si están tomando una serie de decisiones antes o después y lo que hacen ahí dentro es un poco de acille. Debería. Podría haber métodos para evitar eso. Bueno, envejando por que estén comprometidos los que están dentro del sistema y que sean legítimos, pero podría haber métodos para evitar eso. Luego, lo que comentábamos, el hecho de que la información esté fuera publicada no quiere decir que ya vaya a cambiar cosas o que sea accesible para todo el mundo, porque igual, bueno, en España la manera en que se traza esta información del gobierno a la población es una broma. El BOE está haciendo en chino. Y no se hace accesible, no se hace una página web en la que hablen normal. Y parece una novedad. Pero en Australia se hace mucho. No saben lo que es un BOE. En Australia ponen las páginas web para tontos. Es decir, fácil esta información. Eso es lo que ha decidido el gobierno. Así es como accedes a letras, así accedes a... Y en España, pues, yo creo que se hace un poco a propósito de opinión. Es decir, sí, sí, aquí está la información. Punto. Sí, pero bueno. No necesito un abogado para esa persona. Y luego... Yo estudié derecho y una de las veces que tenía un examen oral, lo empecé a explicar y me dice el profe, sí, sí, veo que te lo sabes estupendamente, pero ahora utiliza el lenguaje jurídico. Y entonces yo le dije, ya, pero yo voy a tener clientes que no han estudiado derecho y lo que necesito es que ellos entiendan lo que yo les estoy diciendo. Ya, pero entonces tú eres prescindible. Esa fue la respuesta de un señor que se supone que te está formando para trabajar con gente, con lo cual dices, creo que me he equivocado de profesión. Y es un buen ejemplo. Es un ejemplo de alguien que está acostumbrado a tratar con gente dentro de su sistema. Puede ser una organización o puede ser un cuerpo de conocimiento de algún derecho, entonces habla en su idioma, tiene sus métodos y más de falta que nadie entienda lo que está pasando ahí. Es un secretismo, un poco abstracto, pero lo es. Es decir, si estás utilizando una serie de lenguajes y tecnicismos que sabes que son solo tuyos es para evitar que te molestes. Los informáticos también van a hacer eso, ¿eh? También, también. De eso hablamos de los temas libertarios. Antes existe lo que se llama la arrogancia del hacker. Es decir, nada, lo voy a hablar chungo para que nadie sepa que esté haciendo lo que yo soy mucho mejor de vosotros. Pues sí, se da mucho sentido. Y luego está también el analizar el verdadero alcance sociopolítico de la información. Es decir, esa información como de importante es que va a influir lo que hablábamos antes de la proporcionalidad. ¿Merece la pena que esté fuera o no? Y si está fuera, pues se va a utilizar para no crear algo o va a tener una disfuncencia o simplemente eso. Igual no hace falta que todas las organizaciones sean transparentes. Dependerá un poco de cuál es el papel de la sociedad. Pero ahora, un poco como conclusión, las ventajas son obvias. Sobre todo a mí, lo que más me gusta decir es que es la transferencia de soberanía de vuelta a la ciudadanía. Es decir, aquel que tiene poder, y sobre todo los políticos, que les gusta mucho autodenominarse líderes. Creo que fue Chomsky que dijo que huye de cualquiera que sea autodenominarse líderes. Son representantes. Están ahí representantes, se los olvida siempre. Y representar quiere decir hacer cosas en nuestro nombre. Así que lo mínimo que pueden hacer es hacerlo delante nuestro. Para que todos lo veamos. Desde el momento en que no lo hacen y se autodenominan líderes, es cuando se sienten legitimados para hacer cumbres internacionales en las que cierran las puertas y empiezan a decidir cosas. Bueno, los consejos de ministros, los cumbres de los partidos. Porque es esa posición paternalista de que vosotros no es que sabemos de lo que estamos hablando. Y no es entenderlo. Y cuando estamos hablando de participación, la participación entiende que todo el mundo tiene algo que aportar. Todo el mundo no tiene algo que aportar, todo el mundo no tiene diferencias a lo que está pasando. Porque si no, se tiene esa actitud de, bueno, es que la ciudadanía mejor que no sepan muchas cosas. Y esto yo estaba hablando, bueno, me rompí con Juancho. Primero intentarlo y yo también con Podemos. Me rompí con gente de FAES. Nuestra postura es que cualquier partido que esté dispuesto a hacer esos principios, bienvenido sea. Y en FAES, evidentemente, no me estrenan la puerta ni mucho menos. De hecho, bueno, siguen siendo, que sean conservadores políticamente, siguen siendo académicos y gente que quiere investigar y demás. O sea, para que es interesante. Pero sí tenía un poco esa actitud de, es que a la masa no le puedes contarte las cosas. Claro, es masa y cómo no. Eso es, no es masa. O sea, esos que hacen ruido y que parecen peligrosos. Son cuatro, y aquí lo sabemos muy bien. Los que hacen ruido y montan... A su parte saben cuatro. Porque el resto se queda callado y tranquilo. Y esos que se quedan callados y tranquilos que hay dentro de lo mismo. Que es una vida normal, un sistema que no es de prima y punto, ¿no? Mucho más. Y por eso es lo importante de lo que hablábamos antes del nuevo nivel de hiperconectividad social. Es decir, el internet, los internautas que llamaban, no es más que nosotros, que tenemos un espacio en el que nos encontramos todos y nos hemos dado cuenta y tenemos todos lo mismo. Y que hay una serie de personas que están defendiendo los intereses de muy pocas personas, y son los que nos gobiernan desde el punto de vista político o económico. Eso estaría neutralizado. Neutraliza, es un poco que me quería decir aquí. Cuando digo que neutraliza la influencia de intereses contrarios a alguien común. Es decir, si alguien está defendiendo intereses y se inventa un cuento y nos vende el cuento, con la transparencia radical le damos la vuelta y acabamos defendiendo a los 3,5,5 en la calle. No hay posibilidad. No haría falta ni combatir los medios ni ideológicamente muchas veces. No haría falta intentar conectar esas realidades como hemos visto antes con todos los isláneos ahora mismo. Sería ridículo intentar hacer estas cosas. Sé que suena a... Pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en Irak, con el famoso Estado Islámico y que ahora hay que compartirlo y estamos haciendo una superpolición internacional, y es el capitán de América. Hay un documento que he visto interesante, de 2010, en el que los diplomáticos americanos cuentan cómo se reunieron con gente del gobierno sirio y que por primera vez en la historia acudió a la reunión el jefe de inteligencia sirio. Un evento que llegó a estar presidente. Ha aparecido en la reunión este tío. Somos enemigos, pero ha venido. Increíble. Por iniciativa propia suya. Y fue a decirles... Básicamente, mira, en el patio de transición siria se está montando un guirigay de terroristas extremistas, que es una locura. Y a pesar de que somos enemigos, al menos en este ámbito de inteligencia y de información contraterrorista, deberíamos empezar a colaborar, porque si no va a ser un problema para todos. Y Estados Unidos te dijo, bueno, me parece muy bien. En vez de aliviar, todo lo que voy a hacer es financiarles para que te den interroque. Y ahora tenemos este monstruito montado. No es que Estados Unidos haya creado delegadamente un grupo terrorista. Ellos pensaban, bueno, estos... Si están tan preocupados, entonces sirian. A ver, no nosotros. Es que tienen un problema. Si queremos hablar con el gobierno sirio, íbamos a ayudarles. Un poco. Como en Ucrania. Ucrania no daban armas. Pero llevan años dando billones a la oposición. Pues es un poco el mismo planteamiento. Y ahora, claro, se ha creado unos trencos. Que a través del gobierno internacional tiene que estar de acuerdo a bombardear. Pero nadie va a la ONU con ese papel y dice, por lo menos podréis explicar esto. O sea, no te estoy culpando. Pero podríamos cambiar el debate y decir, Si sabíais hace cuatro años que esto podía ocurrir, ¿por qué no tomas esa acción? Se pueden decir, bueno, es que ¿por qué vas a crear al jefe, a creer al jefe de inteligencia así? Que igual de ti no hay de sí. Pero ¿por qué decidiste tú eso? Si todo el mundo hubiera sabido, claro, es un poco utópico. Si todo el mundo hubiera sabido lo que había pasado en esa versión al día siguiente, Entonces, el debate internacional hubiera sido bastante diferente. Probablemente hoy iría a cabo en un conflicto. Pero el debate internacional, quiero decir, ¿qué debate puede haber cuando todos se llevan una parte del pastel? Si lo que hay son intereses económicos detrás y hay minerales y yacimientos de... Si es estratégico... Pero es estratégico... Y saben que les están dando armas y eso es ya así sabido. Sí, pero una cosa es saberlo porque lo deducimos y otra cosa es saberlo. Es algo que decía Sisek cuando hablaba sobre la filtración de wikilis y los papeles. Vale, muchas de las cosas que decían sobre la política civil americana ya lo sabíamos. Pero una cosa es que lo dedujéramos porque es obvio. Y otra cosa es que... Ya podemos... Ya quedarlo. Muchas pruebas. Ya tienes una responsabilidad como ciudadano, como político, como periodista. Ya tienes la certeza de que eso es así. Entonces, a partir de ese momento ya tienes que cambiar el debate y la manera en que atacas esa cuestión. Ya no pueden reírse de ti en un programa de televisión, ya no pueden reírse de ti si lo pones en un titular en un periódico. O decir que, no sé, se te está yendo la olla, pero no tiene ningún sentido lo que dices. Y yo me dicen, no, hay que estar cofés. Porque hoy en día es un poco lo que ocurre, se ridiculizan, en fin, en ese estilo. Tú puedes ir a los medios a decir lo que acabas de decir, pero te dirán, no, no, no. Lo que pasa es que el Islam tiene ciertos extremismos y estos son unos demonios malvados que que bombardear. Y ese es el punto oficial. Y no vamos allá de ahí. No hace falta que vaya más allá porque el debate no tiene fuentes de información para estar legitimado. Entonces, nos dejan a todos mudos sin hacer nada. Solo porque no tenemos toda la información. Otra ventaja podría ser que se permita una continua evaluación del sistema. Entonces, decía antes, es una lástima que toda la documentación de Wikileaks no se permita que las universidades americanas no estudien. Porque las relaciones internacionales, la resolución de conflictos, lo podríamos aprender. Si todos los días supiéramos lo que está ocurriendo, vale, es un nivel de escrutinio muy alto y puede ser mucho estrés para los gobernantes o quien sea. Aquí estoy, pero bueno, es parte del ser humano. Pues eres un representante, tú te has puesto ahí. Bueno, pues actúa. Las elecciones que podemos aprender y el nivel de conocimiento y lo rápido que podíamos avanzar en este sistema. Que ahora estamos desplasificando papeles hace 35 años. Y sabemos que aquella crisis que ocurrió en Cuba, en Israel, ahora sabemos con lo que ocurrió. Es decir, si el mundo en 35 años cambia muy rápido. Y por eso creo que fomenta la cooperación frente a la competición. Es decir, el compartir información. Y este es un punto que es muy importante cuando hablamos de potenciar transparencia dentro del ambiente económico y empresarial. Porque mucha gente me dice, bueno, yo puedo entender que gobiernos como son representantes y hay que hacerlas transparentes. Pero las empresas, ¿cómo las hacen transparentes si conviven en un contexto de competición constante? Y el tener su propia información, su propiedad intelectual, que les ha costado mucho, les da una ventaja estratégica. Es decir, ¿cómo no las es? Sí, pero bueno, vamos a pensar en términos prácticos. Por ejemplo, el sector de la informática, telefonía móvil y demás. Es prácticamente radicalmente transparente. Porque cualquier ventaja estratégica que obtienen de su información, cualquier nuevo producto, se la copian al día siguiente. Literalmente al día siguiente. Es decir, son tecnologías que son fácilmente, es muy difícil alcanzarlas. Pero una vez que ya están fuera, son muy fácilmente imitables. Entonces, viven tácitamente en transparencia radical. Y es el sector que más influente tiene sobre la sociedad. Cambia la comunicación, etc. Y cambia continuamente cada día. Y yo creo que es una parte importante de cambios porque hay ese transfer de información constante entre ellos. No sé si es una Tesla, el fabricante de cosas eléctricos. Bueno, en un masu, a mi parecer, un visionario. Y está haciendo también cosas muy interesantes en cuanto a transparencia. Hace unas semanas, el Model S, que está considerado el mejor coche fabricado en una serie jamás. Esto es por revistas especializadas. No es que sea eléctrico, sino por todas las innovaciones que han hecho. Pues hace unas semanas decidió publicar los planos del coche. Están en internet para cualquiera. Bueno, cualquiera está diciendo a la industria automovilística mía. Ya no hay excusas. O sea, el que quiera hacer este coche, aquí lo tiene. Le pones otro dos faros para que parezca que es tuya y un día de mío. Y ya le digo varios artículos que dicen, bueno, la industria automovilística que ha hecho, ha hecho mucho. Bueno. Me da igual. A pesar de que, otra vez, está la información fuera, está accesible. Pero el efecto que tiene, pues igual es que debería ser accionada de otra manera. Igual el gobierno americano debería decir, oye, quiero que todo el mundo coja estos planos y llame a un coche cinco veces más barato. Pero bueno, no. Porque hay intereses. Está claro. Lo que viene el petróleo, lo que viene el automovilístico. Le pueden decir, bueno, es que es muy difícil también el sistema de producción. Entonces, bueno, vamos a ver si una empresa como Tesla, que sí, que tiene un impacto brutal, pero que son cuatro gatos en Silicon Valley, así decirlo. Pero la gente sin por su lado, coja que esos planos, van a hacer coches. Es que pasa mañana, estábamos, y yo no sé coches eléctricos. Pero bueno, a lo que diga es que se puede hacer. Se puede convivir en un ambiente de competición siendo prácticamente transparente. Es cierto que él invirtió en I más D, consiguió su conveniente intelectual, y una vez que ya había obtenido una ventaja estratégica, lo publicando, ¿no? Está bien. Él se ha hecho el desbuerto. Y ahora ya ha conseguido hablar algo de todo. Imaginen, bueno, si la industria farmacéutica funcionaba. Sí. Este sería otro planeta. Precisamente. O sea que, puede ocurrir. Y no tenemos que irnos tan lejos. Colossachan ha creado una plataforma muy interesante, se llama NER, en la que invita a las organizaciones a entrar y a compartir información. Información que está considerada estratégica dentro, bueno, se llama ambientalización estratégica de las empresas, ahí están dispuestos a compartirla. Porque, es parte de la tesis, de que compartiéndola van a salir ganando todos. En vez de, yo tengo medio del escritismo y, bueno, lo típico del muy luz o del mundo, que se dice. Y es un ejercicio muy interesante, y que viene también de cosas que se están viendo en Estados Unidos, que son muy, muy, muy... como armadistas. Pero, cada vez hay más la sensación de que es hacia ahí, hacia donde van los ámbitos de poder, incluso el económico, que parecía que era más difícil de lo que pudiera ocurrir. O sea que, creo que es la seguridad. Volviendo al esquema del rango de menor o mayor transparencia, me gustaría decir que estamos en este punto, pero que están ocurriendo cosas tan interesantes como las que comentaba. Y que la acción política es sin duda la más importante. O sea, los partidos políticos creo que son los que tienen que liderar este esfuerzo. Porque, al fin y al cabo, si hablamos de accionabilidad otra vez, es legislación. Lo que puedes intentar comentar a la gente, pero bueno, siempre puede ser eso por otra gente. Si hay legislación que exija una serie de transparencias radicales en ciertos ámbitos, no queda más remedio que adaptarse. Volviendo al ejemplo de los coches eléctricos de la luz automovilística otra vez. La gran queja de la luz automovilística es decir, si me pongo a hacer coches eléctricos ahora mismo, no puedo hacerlo porque no tengo los sistemas de producción, tendría que cambiar todo el modelo de negocio, afectaría la economía, etcétera, excusas, 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 excusas. Pero con la legislación Euro 6 sobre emisiones, no tienen más remedio. Y de hecho, no lo ponen en los medios mucho, no hacen mucho marketing, pero todos están fabricando coches eléctricos y envidios enchufables. Todos. De hecho, para el año que viene Audi, va a tener una versión envidio enchufable de todos los coches que tienen al mismo mercado. Pero no hacen gran anuncio sobre ello, porque no les interesa que el mercado desasuche mucho. Pero es que como no tienen más remedio que él, pues lo hacen. Entonces, evidentemente, los partidos políticos no son bien liderales y por eso nos hemos acercado a IQO, porque pensamos que todos nos quedan estos beneficios de transparencia más interesantes. Lo hablaba el otro día con Juancho. Y Juancho son cosas muy pioneras. Desde el principio, para hacer elecciones abiertas a cualquier ciudadano, hace falta mucha transparencia. Y se sigue creciendo. Entonces, creo que es un partido ideal para liderar, incluir transparencia en el programa. Y bueno, dentro de este espacio de futuro de investigación es un poco donde se integra la institución de la que formó parte, el Just France Institute. Está basado en Melbourne y ahora mismo. Y está formado por antiguos integrantes, bueno, y actuales integrantes del partido Wikileaks Australia, es el proyecto político de Wikileaks. El partido está liderado también por Assange y gestionado por Juspar y Jusipton. Pero, a pesar de ello, esta institución se mantiene al margen de Wikileaks y del partido Wikileaks. Es una institución de investigación. Lo que queremos es crear políticas de gobierno de instituciones privadas y públicas, basadas en la transparencia radical, a intentar promover su aplicación, por eso hablamos con partidos políticos y con gobiernos. Pero luego también tenemos la parte que llamamos Acción, que es dar apoyo directo a partidos políticos interesados en apoyar sus principios y van a incluirlos en sus programas. Bueno, básicamente por eso, empezando con Mónica. No somos una solución al problema, solo somos una entidad más que está intentando, pues, saber cuál es el siguiente paso. Y sobre todo mantenernos cuanto más esterrado posible en BDS. ¡Y por Tä, es cierto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.